Incidentes en Chile durante la conmemoración del golpe militar. Miles de personas marcharon el sábado por la Alameda, principal avenida de Santiago, provocando destrozos, incendios y saqueos. Los manifestantes llegaron al cementerio general, donde la policía dispersó la turba con agua a presión y gases lacrimógenos. Chile conmemora los 48 años del golpe militar del dictador Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. El golpe dio paso a una de las más cruentas dictaduras de la región, en la cual más de 3.200 personas murieron o desaparecieron, mientras que cerca de 40.000 fueron torturadas según cifras oficiales. Otros cientos de personas marcharon hasta el Palacio de la Moneda, en el centro de la capital, para dejar ofrendas florales en el monumento a Allende, quien se suicidó en medio del bombardeo militar de Pinochet. Pero hay una obligación moral de decir dónde están. No pueden seguir teniendo detenidos que han sido asesinos en hoteles de cinco estrellas, cuando los de verdad debieran estar acá. Ellos deberían estar acá. No nuestros deudos y todo. La conmemoración del 11 de septiembre de este año está marcada por la elección presidencial del 21 de noviembre y también por la redacción de una nueva constitución que debe reemplazar a la actual heredada de Pinochet. Decenas de militares y agentes han sido condenados en Chile por crímenes ocurridos en dictadura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.